Mi nombre es Mercedes Alejandra Añamisa Yumikinga, tengo 35 años de edad. Soy también entrenadora de fútbol de la Universidad Católica de la PUSE con la selección femenina. Prácticamente con ellas podemos entrenar en la noche y actualmente también participo como asistente técnico del equipo Cumbre Alta, que está en ascenso para el campeonato de segunda categoría en habla. La verdad cuando yo entré a estudiar fue porque tenía muy claro el concepto de que necesitábamos tener entrenadoras mujeres. Me gustaba a mí entrenar, me gustaba lo que hacían en cancha. Éramos muy pocas en mi curso, era apenas yo en la noche, Berito en la mañana. Luego Berito bajó y éramos dos y nos complementábamos. La verdad siempre hubo mucha cohesión, unión para jugar, para hacer algún programa, para estudiar. Además, esas oportunidades que tuve, la verdad como mujer te digo, en ese tiempo complicado creer que una mujer estudie dirección técnica de fútbol o que tengamos una plaza de trabajo. Más bien me he llevado con gratas sorpresas el perfil que necesitan algunas instituciones. Y qué bueno tenerlo y ver a nuestras compañeras en distintos equipos, en distintas áreas, porque no solo está la dirección técnica. Y verles en selecciones, en equipos nuevos, en formativas. Eso la verdad hace que se haya cumplido no solo un objetivo personal, sino un objetivo en conjunto de las chicas, que en ese entonces jugábamos fútbol juntas en cancha. O nos encontrábamos con equipos rivales y ha pasado el tiempo y nos encontramos ya en otra situación. Pasión ISTFQ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!